En el mundo, se calcula que 28% de la población tiene problemas de visión, pero la mitad de esos casos pudieron haberse prevenido, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud. Y es que buena parte de las enfermedades oculares son silenciosas, pues no todas muestran signos de dolor, como lo explica un especialista de la UNAM. Las alteraciones sexuales que más producen discapacidad, aquellas que me inhiben la capacidad de relacionarme, pueden ser extremadamente prevenibles. De hecho, el 80% de las alteraciones que pueden producir discapacidad visual o ceguera pueden ser prevenibles. Si bien algunos países no tienen un registro preciso sobre este problema, se estima que más de mil millones de personas en el mundo carecen de acceso a servicios de atención ocular, según la Agencia Internacional para la Prevención de la Ceguera. En realidad, el monstruo que hay detrás de sus números es todavía más alto. Y efectivamente, los países que más problemática tienen son los países que menos recursos tienen. Entre los síntomas más comunes de padecimientos oculares se encuentran la visión borrosa, manchas, resplandores en la noche, fatiga ocular y ojos secos. Estos pueden ser una amolecia inofensiva o una señal temprana de alguna condición más delicada. En el Día Mundial de la Visión, celebrado el 14 de octubre, es importante tomar en cuenta cualquier síntoma y acudir al médico regularmente para evitar algún deterioro irreversible.